Bueno pues hola a todos sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el pensamiento en llamas y bueno pues en concreto nos vamos a meter a esta gran problemática que surge a nivel de filosofía del derecho y también a nivel del mismo pensamiento de Hegel en torno a si puede existir algo así como un derecho fuera del estado y vamos a ver cómo en particular esta concepción que se empieza a cocinar dentro de la filosofía del pensamiento de Hegel pues es sumamente problemática porque parecería que Hegel está fundamentando la idea de un estado totalitario de acuerdo esto lo vamos a problematizar la próxima semana sobre si es o no es el caso que Hegel termina fundamentándonos un estado totalitario pero pues para que nosotros lleguemos ya a esa problematización con todas las armas en los dientes necesitamos entender precisamente cómo para Hegel no es posible bajo ninguna circunstancia el pensar al derecho fuera del reconocimiento estatal y bueno en este orden de ideas les recuerdo que en la semana pasada pues vimos como la dialéctica o la evolución que se da desde el mero reconocimiento individual de nuestros derechos hacia la transición de el reconocimiento del derecho estatal para que también nosotros contextualicemos la temática que vamos a tocar a continuación pues si es muy recomendable que vean ese vídeo de la semana pasada recuerden que todos los vídeos de este curso está en la pestañita de listas de reproducción dentro de la página principal del canal por si gustas ver esa sesión bueno ya para cerrar esta pequeña introducción te recuerdo que me puedes dejar todas tus críticas dudas comentarios y demás que tengas aquí abajo en la caja de los comentarios y que pues le des like al presente vídeo porque pues de esta manera nos ayudas a llegar a más personitas y que la bibliografía para esta sesión pues sería exactamente la misma que usamos para la sesión anterior y de nuevo si quieres checar también la bibliografía pues puedes irte a la sesión inmediata anterior bueno brevemente unos chiquitos comerciales el primero de ellos es que se suscriban y que de nuevo le den like al presente vídeo para que lleguemos a más personitas segundo comercial pues es una cordial invitación a que se vuelvan un miembros del canal porque pues de esta manera ustedes además de apoyar económicamente al pensamiento en llamas también adquieren un conjunto de accesos exclusivos como a cursos y ahorita en estos momentos a nuestro taller de textos en donde particularmente estamos leyendo el tractatus lógico filosóficus comentándolo discutiéndolo y demás de acuerdo también pues te invito en este orden de ideas jurídicas a que te suscribas a este otro canal que yo tengo el abogado en llamas un sitio dedicado a la discusión jurídica y bueno pues por allá estamos dando también un curso introductorio a la filosofía del derecho por si estás interesado en la descripción de este vídeo como comentario destacado te vas a encontrar enlaces a este canal por si gustas darte una vuelta y bueno pues ya entrando sin más premura a la temática de la presente sesión ya les comentaba yo que tenemos este vídeo de la semana pasada en donde pues tratamos como de ver más o menos en qué consiste en la transición dialéctica que según se da para Hegel de el reconocimiento del derecho individual hacia ya un reconocimiento estatalizado o propiamente de un poder soberano que ahorita vamos también a analizar un poco como más o menos cuál sería la definición que tiene Hegel de estado de acuerdo bueno básicamente voy a resumir como los puntos más esenciales no los profundizo por cuestiones de brevedad primero que nada recuerden que cuando pensamos en transiciones dialécticas sobre todo dentro del pensamiento de Hegel estamos pensando en un proceso problemático en términos contradictorios es decir que se va a firmar una tesis para que ésta se termine negando y el show por así llamarle de la dialéctica en última instancia es llegar a una especie de síntesis en donde se superen las contradicciones de los opuestos y en este orden de ideas cuando pensamos en la cuestión jurídica dentro de la filosofía de Hegel pues la oposición inmediata que se va a dar es entre particulares entonces recuerden que explicamos cómo en la en el primer nivel o en el primer escalón de lo que implica la conformación del derecho para Hegel está esto que se conoce como el derecho abstracto en donde básicamente para Hegel el derecho abstracto es el derecho de la propiedad privada básicamente le está llamando así porque para Hegel la propiedad privada nada más es un derecho que reconoce un único individuo es decir nosotros mismos de tal suerte que el conflicto con los demás es más que declarado en esta estadio del derecho porque en última instancia pues nada más la propiedad la reconoce un único sujeto y vamos a entrar inmediato en conflicto con los demás respecto a inmediatamente qué cosas le pertenecen a quién de acuerdo entonces esta adjetivo de abstracto hay que tomarlo con muchas comillas porque hay una discusión enorme larguísima sobre qué fundamenta un derecho de propiedad que dicho sea de paso las filosofías de derecho posteriores a Hegel se van a poner claramente en este punto sobre la cuestión de la propiedad pero bueno el punto aquí es ver que la primera etapa del derecho es este reconocimiento puramente individual en donde mi derecho es mi hacer mi derecho es todo lo que yo pueda dominar y que pues evidentemente como pues biológicamente hablando cada uno de nosotros tenemos fuerzas diferentes esto va a ocasionar un montón de conflictos y que pues va a terminar en el sometimiento de los demás es decir en la esclavitud o va a terminar en la pura opresión sí y esto no puede suceder o continuar por mucho tiempo porque precisamente se necesita a la convivencia de los demás para la supervivencia no nada más del individuo sino también del mismo grupo y entonces es en este sentido en donde se pasa al segundo estadio que es según Hegel el estadio modal el estadio perdón moral que para Hegel se instancia en dos instituciones particulares que sería la de la familia y la de la sociedad civil es decir según Hegel la moralidad aquí la está entendiendo él como el reconocimiento del derecho de los otros en mi campo de actuar es decir que mi derecho no es ilimitado que al final del día se tiene que mesurar en términos de que pues no todo por ejemplo en términos de el derecho más abstracto que sería el de la propiedad privada para Hegel pues no todo me puede pertenecer a mí y que pues tengo que conceder o ceder este derecho de propiedad a terceros y los inmediatos terceros nos dice Hegel a los cuales nosotros reconocemos esta propiedad es a los integrantes de la familia gracias a este reconocimiento de que cada uno de los integrantes de la familia mediante su hacer particular mediante sus actividades etcétera generan cosas para ellos podemos conformar los primeros grupos humanos según Hegel y gracias a esta conformación de los primeros grupos humanos podemos empezar a plantear lo que se conoce como una sociedad civil en donde básicamente Hegel está entendiendo por sociedad civil la convivencia entre clanes o familias de acuerdo sin embargo dice Hegel el problema de la moralidad es que sigue siendo un derecho imperfecto en términos de el ejercicio de los derechos es decir de una manera así muy clásica existe lo que se conoce como el reconocimiento de los derechos y que es totalmente diferente al ejercicio de los mismos es decir no va a bastar en última instancia que yo por ejemplo te reconozca como persona o que yo te reconozco como un individuo con x o y derechos para garantizar la protección de esos derechos de acuerdo pasa todo el tiempo por ejemplo dos personas en la calle pueden reñirse pueden agarrarse a golpes a pesar de que reconozcan que cada uno de ellos tiene cierto derecho a la seguridad física o a la integridad personal etcétera eso no va a bastar para que en los conflictos humanos cotidianos se pueda garantizar de facto esos derechos de acuerdo entonces Hegel es muy consciente de ello de cómo al final del día las sociedades civiles no pueden por sí mismas autogestionarse para que en caso de violación de algún tipo de derechos se pueda hacer cumplir o respetar entonces es interesante observar cómo en la misma convivencia para Hegel de la sociedad civil surge la necesidad de un estado absoluto entonces clásicamente dentro de las teorías políticas y las teorías del derecho que es una subrama dentro de la sociología jurídica entender cómo surgen los los diferentes estados bueno pues hay una definición clásica que entiende al estado como un conjunto de tres cosas de territorio población y forma de gobierno sí y entonces esta definición está muy apegada a la filosofía del derecho de Hegel porque básicamente Hegel lo que está diciéndonos es que el estado en sí mismo es violencia de acuerdo un tipo de violencia necesaria según Hegel en donde pues esta violencia se justifica para el ejercicio de los derechos es decir que los clanes o las familias por la misma rivalidad humana por las mismas cuestiones muy humanas de la envidia y lo que tiene que ver con los conflictos sobre lo que un conjunto de individuos quiera hacer que se va a terminar oponiendo a otro conjunto de individuos y sus intereses surge esta necesidad de poner un una tercera entidad o de conformar una tercera entidad que en última instancia permita de manera un tanto desinteresada si entre comillas de pronto Hegel parece muy ingenuo en este sentido pueda mantener como el equilibrio en la convivencia dentro de la sociedad civil noten ustedes dos cosas aquí muy interesantes la primera es que esta concepción del estado como violencia necesaria es muy jovesiana de acuerdo Hobbes en el Leviatán ya saben ustedes que según él pues el ser humano es de lo peorcito y entonces por eso necesitamos un estado para salvarnos del del estado de naturaleza que es la guerra de todos contra todos en ese sentido Hegel es muy jovesiano abraza esas ideas de el contractualismo más clásico de Hobbes pero aquí un detalle muy particular y muy minucioso a entender es que según Hegel no va a bastar tampoco la mera instauración de un estado que pues en este sentido nada más surja como una mera necesidad de erradicar la violencia vía la violencia según Hegel se necesita que los integrantes de la sociedad civil reconozcan su necesidad no en términos de miedo o de pavor que esto está muy patente en Hobbes al final del día la necesidad de llegar a un contrato social en personajes como Hobbes se da más por una cuestión anímica es decir por una cuestión de miedo de terror a los otros que por una cuestión racional entonces aquí en este sentido Hegel ve al estado absoluto o sea al estado que va a ejercer una violencia puede ser muy desenfrenada Hegel de pronto no no este no se digamos ajusta la corbata para ello este estado que puede ejercer una violencia absoluta a todos los individuos Hegel la está entendiendo también como algo que se fundamenta en una necesidad racional es decir que los individuos de una sociedad civil racionalmente es decir sopesando lo que más les conviene a ellos contra de pronto lo que no lo que les puede perjudicar en primera instancia lleguen ellos mismos a la conclusión de la instauración de un estado absoluto de acuerdo y que lo reconozcan como el único que puede impartir justicia como el único que nos puede organizar a todos y también en este sentido como el único que nos puede arribar a buen puerto en virtud de la sana convivencia y también en este sentido del establecimiento de mismas relaciones entre el ser humano de pronto esto puede también sonar como un regreso a Hobbes pero aquí una diferencia muy puntual es la influencia rusiana que tiene el mismo Hegel en qué sentido rusiana en que pues en última instancia esta necesidad racional de reconocer al estado como este gerente absoluto que nos va a organizar a todos vía el uso de la violencia también nace de la buena fe es decir de una intrínseca necesidad del ser humano por la convivencia por la fraternidad por tratar de llegar a conformar familias y todo este tipo de cosas que en Kant esto se entiende como la insociable sociabilidad del ser humano es decir como un tipo de naturaleza contradictoria que tiene el ser humano social o la persona social de por un lado pues destruirnos a todos pero también por el otro de abrazarnos en una convivencia fraterna de amor de amistad de todo este tipo de cosas no todo esto por supuesto que es profundamente discutible pero ojo algo aquí muy importante e interesante de todo lo que nos está diciendo Hegel sobre esta necesidad de un estado absoluto tiene que ver más que nada con el análisis que él mismo está haciendo de la historia de Francia ya para el momento en que Hegel está escribiendo su filosofía del derecho la revolución francesa ha fracasado absolutamente la supuesta el supuesto movimiento liberal que inició con pues en concreto los enciclopedistas y todo este tipo de cosas vinculadas con la ilustración pues termina concluyendo o conformando la dictadura del terror de Robespierre en donde pues se vuelve profundamente violento y de una manera completamente injustificada y que pues en ese sentido Hegel como que en muchos sentidos va a contrastar la imagen de un Robespierre con la del rey sol de es decir este rey francés Luis 14 que decía que el estado era él de acuerdo pero que lo hacía por en mor de la paz y en mor de la convivencia de los demás y entonces son males necesarios que en algún sentido Hegel está como tratando de justificar también y esto es profundamente polémico de acuerdo también para el contexto del mismo Hegel porque a la larga dentro del pensamiento germano se van a instaurar o desarrollar cierto tipo de filosofías políticas jurídicas que pues en muchos sentidos van a llevarnos de la mano a los totalitarismos del siglo 20 ya saben del señor del bigote chistoso por por allá abajo en Italia con Mussolini y demás de acuerdo bueno y claramente pues algunos hegelianos van a decir que esto no es el caso que al final del día el reconocimiento de la necesidad del absolutismo del estado viene dado por cuestiones racionales aunque esto es muy debatible que pues dicho sea de paso lo vamos a tratar de una manera más amplia y más extensa sobre si al final del día la filosofía hegeliana en última instancia porque noten que detrás de la filosofía del derecho pues está toda la cuestión fenomenológica y todo el rollo de la conciencia que hemos visto en sesiones anteriores está esta gran pregunta que se queda siempre en el tintero con Hegel de si él está justificando totalitarismos popercito en la sociedad abierta y sus enemigos va a decirnos que sí vamos a analizar en la próxima sesión si esto es atinado o no pero bueno de una vez voy dejando esta pregunta en el tintero para que ustedes también por su propia cuenta reflexionen y ojalá la próxima semana pues nos acompañen en el cúmulo de reflexiones que hagamos y sin más pues hasta aquí me despido muchas gracias por ver el presente vídeo ya saben que cualquier duda comentario me lo pueden dejar aquí abajo no olviden darle like para que podamos llegar a más personitas nos vemos hasta la próxima semana